Desde enero de 2020, los estudiantes del régimen Costa deberán rendir el examen, ser bachiller con los nuevos cambios. Antes los alumnos tenían que responder 155 preguntas, ahora 120. Antes tenían 3 horas para responder el examen, ahora 2 horas y media. Antes se evalúa matemáticas, lengua, literatura, ciencias naturales, ciencias sociales y aptitud abstracta. Ahora esta última se elimina. Yo pienso que es positivo porque en nuestro día a día en el ejército no nos enseña ninguna materia de sobra de aptitud abstracta. Otro de los importantes cambios es que el puntaje obtenido en ser bachiller representaba el 85%, mientras que la nota de grado equivalía al 15%. Ahora el puntaje obtenido en ser bachiller representa el 60%, mientras que la nota de grado equivale al 40%. Eso quiere decir que un alumno que tiene muy buenas calificaciones en la escuela, no importa en qué parte del país, puede ser en la Amazonía, en la Sierra, en la Costa, donde fuere. Ese alumno va a tener la ventaja de que su trayectoria histórica en la escuela, su medio del colegio, cuenta más que un solo examen. En una prueba a veces uno hace un nervioso. Muchos factores pueden influir para que tú no des un buen examen. Se han creado simuladores en línea para que los estudiantes puedan prepararse de manera gratuita al examen ser bachiller. Los interesados pueden ingresar a la página serbachiller.evaluacion.gob.bc. Enero, 170 mil bachilleres del régimen Costa rendirían la prueba, un examen que sirve de acceso a la educación superior pública.